Es tiempo de cambiar Es tiempo de vivir mejor Jesús te ama amigo Él desea ayudarte Me duele tanto mirarte Que te pierdas en tu mundo Me duele tanto pensar ¿A dónde irá parar tu alma? Después que tú hayas muerto Ahí no se acaba la vida Tendrás que entregarme cuentas A un juez justo y divino Si quieres hoy te enseñaré Como le hice para ser feliz Si quieres hoy entregale Tu vida no tendrás temor jamás Si quieres hoy te enseñaré Que sigas hoy las huellas de mi Salvador No fijas más que no has oído hablar De ese bendito nombre del Señor Gracias Señor Porque me das la oportunidad De hablarles de ti Gracias Jesús Gracias Después de todo lo vivido Recapacita un momento Él te ofrece una vida Tranquila para ser feliz Si quieres hoy te enseñaré Si quieres hoy te enseñaré Que sigas hoy las huellas de mi Salvador No fijas más que no has oído hablar De ese bendito nombre de Dios Que sigas hoy las huellas de mi Salvador No fijas más que no has oído hablar No fijas más que no has oído hablar Que sigas hoy las huellas de mi Salvador No fijas más que no has oído hablar